Ya efectuamos la primera graduación con un grupo importante de estudiantes que recibieron preparación precisamente sobre los temas que se establecen en las normas cubanas sobre el trabajo por cuenta propia y cuestiones relacionadas con emprendimiento, género, autocuidado, autoestima. Aquí he adquirido muy buenas experiencias con respecto a cómo es la atención al cliente, qué tipo de negocio se puede desarrollar, cómo puedo enfrentar diversas situaciones en un momento dado dentro del negocio. Me siento muy feliz, muy satisfecha, gracias a la profesora que nos ha impartido clase y espero que la CAFA siga con este proyecto. Siendo jurista de profesión realmente es un poco complicado de entender, pero sí cometí un error que se llama delito, por el que tuve que responder penalmente y por el que además debí extinguir una sanción en un establecimiento penitenciario. Como consecuencia de ello, me inserté en los programas educativos que están diseñados de cara a la reinserción social de las personas dentro del sistema penitenciario cubano. Un proyecto destinado a la formación, la capacitación, la preparación de las mujeres previo a su egreso en libertad condicional o en alguno de los modos de escarcelación anticipada que se establecen en la legislación cubana. Por delante muchos retos, muchos desafíos, no todos lo entienden en un primer momento, pero lo que toca es demostrar, demostrar y demostrar. Y sobre todo, contribuir con ese esfuerzo cotidiano a ratificar que Cuba es un país para todos los cubanos y las cubanas. Estoy votando desde siempre con el corazón, porque es un código para el amor de todos los cubanos y las cubanas.